en cuanto al momento que están pasando equipos como Cruz Azul, como Pumas, ya sabemos de los escasos, horribles, terribles resultados que están sumando en estas últimas jornadas y esta puntualización que hace sobre el caso de Dani Alves, que prácticamente nos deja ver a Abraham, no sé cómo lo consideres, no le carguen la mano, no nada más es él. Bueno, eso también suaviza un poquito Miguel, las anteriores declaraciones sobre Dani Alves, y hoy dice, bueno, no es el único que juega mal en Pumas, no, que le ha ido mal en Pumas, pero sí al ser el de mayor nombre y expectativa. Tendría que ir a pedirle un autógrafo, una foto, ¿no? ¡Dame! ¿Qué? ¿No? Digo Alves al piojo. ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo que no? Oye, tendría que ir y saludarlo al piojo y... ¿O no? Normal, es una gran figura, oye. Bueno, yo no creo que tenga necesariamente que hacerle una reverencia, simple y sencillamente lo está reconociendo como tal. Ya te exageraste. Ir y saludarlo, y hasta decirle, oye, lo que comenté, pues, fue algo tranquilo, no pasa nada, ¿no? Un abrazo, felicidad, estar aquí. Felicidades, ¿por qué? Si no has ganado. Felicidades cuando ganas, ¿no? O a lo mejor, pero bueno, el asunto es que tiene ese morbo, ¿no? Hay que decirlo, entre otras cosas, porque más allá del rival, que de todas formas, como está Pumas hoy en día, a mí me parece que el partido es atractivo, ¿no? Atractivo para la gente de Tigres, ¿no? Para la afición de Tigres, para saber cuántos le pueden meter a estos Pumas. No, 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 que dos goleas seguidas no suceden. ¿Ven a Tigres goleando? ¿Ven a Tigres goleando a Pumas? Bueno, después de lo que vimos contra Santos, que no se pudo, se descompuso totalmente, ¿no? O sea, no reaccionó, más bien, no reaccionó. Híjole, sí te puedo creer, ¿eh? Un par de golecitos, sin problema. No, goleada, así como goleada, no sé, Bob, sinceramente. Pero, otra vez que no encuentre la brújula ante, a lo mejor, un gol tempranero, sí te la puedo creer, ¿eh? Te la puedo creer. ¿Podría poner más contra la pared, entonces, a Lili? Más contra la pared. Bueno, yo creo que más contra la pared no puede estar. 6-0 Barcelona, ¿no? Que lo puedes dejar fuera. 3-0 América. Le ibas ganando a San Luis y te dan la vuelta 3-2. Pero 5-1 Santos, o sea... Más contra la pared no puede estar. Más contra la pared no puede estar. Sinceramente no puede estar. Entonces, este juego, yo no creo que pueda ser definitivo para marcar una salida. No, no, pero... Yo tampoco creo, Bob. Entonces, la pregunta de Bob es, ¿para qué servirá este juego? ¿O qué consecuencias traerá este juego en caso de...? Es que, Bob, tienes que ser más directo, Bob. A ver, si pierde Pumas mañana contra Tigre, ¿se va a Lili? Yo les dije, ¿más contra la pared? No, no, no. Ya te dijimos que más contra la pared no puede estar. Es que hace rato se estaba comentando que todavía tendría oportunidad. A ver, Hugo, si pierde contra Tigre, ¿se va a Lili? No. ¿Ya viste? No, porque tiene que jugar el fin. Sí, porque además... Porque además tú que andas de vacaciones y tú que te vas a ver... ¿Y si lo golea? Hasta el otro torneo. ¿Y si lo golea? Tampoco. No, yo creo que ya más fondos no puede tocar, ¿no? Tampoco, Bob. Exacto. Tampoco. Te falta preguntarnos si pierde el fin... ¿Contra quién va el fin de semana, por cierto? Si pierde Pumas. Si liga derrotas. Pumas. Se va, Lilini. Ese te lo respondo. Ay, caray. Ese te lo respondo el jueves. ¿Cómo que si liga derrotas? Si han ligado dos derrotas en liga. Oye, ¿pero por qué no? ¿Puede ser otras dos? Ah, bueno. Sí, mire, ¿qué puede ser? Sí, puede ser. Bueno, lo que sí puede parecer... Además, no es plan B. No sé si les parezca. No es plan B. Este fin de semana es definitivo para Lilini. Entonces. Es que, fíjate, no es tan sencillo, Bob. No es que uno le quiera escapar a la respuesta, ¿eh? Sinceramente te lo digo. Para mí no. Para mí no. Yo sí voy más directo. Para mí tampoco. Lo que pasa es que hay convencimiento en la institución o, más que nada, hay un reconocimiento en la institución por lo que ha hecho, entre comillas, con poco. Tiene crédito. Así lo veo yo, Bob. Pero ahora que tiene mucho... Ahora que tiene mucho, probablemente está flaqueando o muchos se darán cuenta de que ha cuidado, quizá no sea un entrenador para cuando el plantel es rico en cantidad, ¿no? Sobre todo en cantidad, ojo, en calidad no lo sé tanto, pero en cantidad y en nombres, y en nombres, ¿no? Que es el tema. Yo, sinceramente, estoy contrariado, Bob. No tengo una respuesta clara. Si fuera otro entrenador en otra institución, a lo mejor fuera tajante, te diría sí o no desde el fin que viene también, ¿no? Pero está muy difícil porque, aparte, otra, plan B, no hay, ¿eh? No hay plan B. Entonces. Hoy en Pumas no hay plan Bebo. En dos semanas no sé, pero hoy no hay. Y esto que se ha hablado también de que ya, pues ya se tocó al Tuca Ferretti. Siguiente torneo. Vamos, este no. Siguiente torneo. ¿Podrías dejar un técnico interino? Si es el caso. No se lo deseo, por supuesto, a Lilini, pero podrías dejar un técnico interino. Puedes dejar un técnico interino como Lilini. Mejor deja a Lilini. Mejor deja a Lilini, que en su momento fue interino. Sí, o sea, sí, mira. Puede ser que ya no lo quieran. La verdad, no, bueno, a lo mejor no lo quiere. ¿Y quién no lo quiere? Sobre todo, en todo caso, la afición, Bob, ¿no? La directiva la tiene clara. O sea, este tipo produce jugadores, conoce la institución, ya sabemos lo que ha hecho. Ahora no le están saliendo las cosas, pero vamos a aguantarlo, por lo menos, como dice Abraham, hasta el fin del torneo. El tema es la afición. ¿Qué va a pasar con la afición? La afición te va a buchar, se va a manifestar. No dudes que si siguen estos resultados se va a parar afuera de la reja, como hizo alguna vez con algunos jugadores. ¿Pero a quién vas a traer? ¿A el de Pumas, Tabasco? Está en el lugar 16. Exacto. Lugar 16, Bob, Pumas, Tabasco. ¿A quién vas a traer? Tendrán que aguantar insultos, abucheos y demás y terminar el torneo. Bueno, yo sí pienso que si en este fin de semana Lilini le sigue yendo como fue en los anteriores encuentros, ya no va a aguantar. Andes.